El Newcom se practica en Villa General Begrano hace tiempo ya, con un importante desarrollo durante el pasado 2019 y la participación dentro de la Liga Cordobesa. Actualmente está abierta la participación a todos los mayores de 48 años que quieran hacer una práctica física. Es un deporte adaptado para adultos muy divertido y de gran difusión en los últimos años. La práctica está a cargo del profesor Eduardo Criscuolo. Este año el torneo de la Liga Cordobesa de Newcom dará comienzo el 22 de marzo próximo. Los nuevos horarios de prácticas en el Club Social y Deportivo de Villa General Begrano, lunes de 10.30 a 12, martes y jueves de 14.30 a 16, viernes de 20.30 a 22, Newcom Recreativo, miércoles de 10.30 a 12. Por información comunicarse al 1158-127382.